Querido pueblo ecuatoriano, bienvenidos y atención porque las pérdidas económicas en el Ecuador a causa de los cortes de luz son tristes y cuantiosas, productos que requieren una elaboración y cocción, se han dañado por la falta de la valiosa energía que en algunos lugares se ha ido prácticamente en toda la jornada laboral. Tras los ecuatorianos aún siguen pensando que hicieron mal y porque están pagando con su economía los errores al momento de ir a votar dejándose llevar por los cartones o por los lazos que atan la sociedad a la miseria, conozcamos este caso que nos llena de impotencia. Un panificador radicado en Bucae, así como muchos panificadores a lo largo del país, cuenta cómo se fue al desperdicio su producción de pan de cada día, ese pan que tanto hace falta en los hogares ecuatorianos y que triste y lamentablemente se tiene que desperdiciar en su mayoría, gracias a un gobierno inepto que ha dejado a los ecuatorianos en el total olvido y abandono. A continuación, vean ustedes, recuerden compartir y comentar el video, la verdad os hará libres. ¿Cómo nos perjudican los panificadores ya? Hay panificadores, barberías, carnicerías, heladerías, estamos jodidos. El día de ayer se fue la luz desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana, entonces fue dos veces, en la tarde fue a las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Estamos jodidos, la verdad que estamos jodidos los panaderos. El día de ahí perdí dos coches de pan, ¿cuánto perdí? Como 100 dólares. Entonces así es la vida, vengan mis amigos, vengan les enseño que no les miento cómo está el pancito que ya no me sirve y este pan está muy leudado. Venga por acá, estamos sin luz aquí en Bucay, Ecuador, mire, mire este pancito, vean, ya no, vean, está muy leudado mis amigos, vean, ya se pierde esto mis amigos, así se pierde, vean. Este pan ya está muy leudado, al rato de mandar al horno esto ya, ya se daña, no se daña, sale otro sabor, que sale un sabor medio amargo, ya no es lo mismo. Entonces el día de ayer así perdía, por acá tenemos unas rosquitas que ya están, mire, están ya dañándose mis amigos, no sé a qué horas vendrá la luz hoy día. Bueno mire, hoy de mañana fue exactamente a las 8 de la mañana, bueno aquí en Bucay no, mire ahorita a qué horas son, mire, son exactamente, tal vez se visualice, sí se ve, sí se ve, son 11 de la mañana con cuarto para las 2. Vamos, aún no llega a la luz, ahora sí ya se me dañó el pan, mire, venga a ver, vean por acá ya se está bajando ese pancito ya, ahorita si ya no vale esto ya, ya se me dañó, vean, como está bajando si ya. Como todos los panaderos saben, no, una horita es lo aproximado que se puede demorar para que repose la masita, entonces ya va cambiando de sabor, así mis amigos, ahora sí, otro día de pérdida más, son dos días ya que pierdo. Y ahora es jodido con esto todo, ahora estamos, de verdad que estamos jodidos, no, así mis amiguitos, penoso, triste, no, a cuántos y ustedes más, cuántos panaderos más estaremos lo mismo, no, pasando por la misma situación. Bueno, ustedes van a decir, pastelero José Muyo, tienes plata, ¿por qué no compras una planta? No, mis amigos, no hay dinero, mis amigos, como les dije en el video anterior, los panificadores estamos sobreviviendo, sobreviviendo, tenemos que pagar arriendo, yo pago mensual 250 de la luz, mis amigos. No, no perdonan, vienen a cortar enseguida. Bueno, solo quería eso, mis amigos, hacer a conocer que ojalá vengan mejores días para Ecuador. Mis amigos, ¿a cuál de ustedes más les está perjudicando la luz? La verdad que, yo diría que a todos los ecuatorianos perjudica la luz, ¿no? Bueno, esto, como les digo, esto está pasando aquí en Ecuador, mis amigos, ojalá ya se arregle esto. Ya saben qué tienen que pensar bien para el día domingo. Ustedes son los que deciden, ¿no es cierto? Solo piensen bien, yo no digo nada más. Y pidan a Dios que nos vengan mejores días para Ecuador. Dios me los bendigo, abrazo fuerte a todos los ecuatorianos y a los del mundo entero que nos está viendo aquí. Dios les pague, gracias. Hasta la próxima. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio. Que estoy dispuesto a aceptar.